Música Zamacá será epicentro por cuarta ocasión de un novedoso festival en el que los jóvenes y sus familias serán los protagonistas. Este sábado y domingo vamos a tener la cuarta versión del festival de colores 100% sin alcohol en el municipio de Zamacá. Los esperamos a esta iniciativa única en el país que busca congregar las familias, que busca fortalecer la relación de los hogares, que busca generar un espacio de sano esparcimiento donde nos podamos seguir construyendo en valores, en principios, en espacios donde los jóvenes, los niños, todas las familias estén lejos del alcohol, lejos de las drogas. El festival de colores tendrá eventos lúdicos, artísticos, musicales y gastronómicos, cuyo epicentro es el parque principal de Zamacá. Empezamos con nuestro rally familiar, donde participa papá, mamá e hijos, y este año quisimos involucrar para hacer más inclusión social a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad, es decir que las familias que involucren a una de estas dos poblaciones, pues ganan premio adicional. Los premios son fabulosos, sala, comedora, alcohol, televisión, en fin, son premios para disfrutar en familia. Igualmente les cuento que tenemos nuestra feria gastronómica para que vayan y disfruten de la gallina, creo ya campesina, de nuestros caladitos y nuestra feria gastronómica siempre vincula platos exquisitos de nuestra región. Igualmente tenemos las baby olimpiadas porque esta es una actividad para todas las edades y los juegos chiriposos con los que nosotros aprendimos a jugar, a divertirnos para demostrarles a nuestros niños de ahora que podemos divertirnos sin tanta tecnología. Y pues nuestro Color Festival, explosión de colores para que los jóvenes y nosotros también nos metamos allá a untarnos de pintura en polvo holly con un DJ, con la animación y pasemos una tarde inolvidable. El cierre estará a cargo de humoristas y de la tercera versión de orquestas tropicales departamentales así como la primera versión nacional.